Con la presencia de Horacio Cartes, la Municipalidad de Asunción inauguró el sistema semafórico, al cual el intendente calificó de primer mundo. Los técnicos reconocieron que aún no funcionan 100% los semáforos que fueron instalados en 78 cruces en las principales arterias de entrada y salida de Asunción. Hasta tanto, el sistema se retroalimente con información del tránsito vehicular. Que nació como un sueño hace más de tres años. La capital del país recibe diariamente a más de 1.800.000 personas que entran y salen en 400.000 vehículos livianos, 24.000 camiones pesados, 20.000 ómnibus y miles y miles de motocicletas. Eso hace que nuestra red vial sea insuficiente. Y estamos hablando no solamente de un sistema semafórico de cambiar uno por otro. Cambiamos un sistema obsoleto por un sistema de alta tecnología. Tal vez uno de los sistemas mejores en el mundo. Los paneles de información del estado de tránsito vehicular también ya están operando desde hoy. Seis serán los paneles instalados. La inversión total es de 7.700.000 dólares, de los cuales 5.200.000 dólares fueron ayuda coreana. Y la contrapartida local es de 2.500.000 dólares. Los paneles de información ya están en funcionamiento. Si ya están en funcionamiento, los mismos lo que hacen es mostrar una línea vertical como una flecha, digamos, y muestra, por decirte, Mariscal López. Y muestra tres tramos. Mariscal López, General Santos, Mariscal López y Perú y Mariscal López y Brasil. Y en cada tramo te va mostrando un color distinto. Verde cuando el tránsito es fluido en ese tramo, amarillo cuando es semicongestionado y rojo cuando está congestionado. Además también ahí te aparece la velocidad promedio de circulación. Nosotros vamos a informar a través de ese panel de la ciudadanía que en tal tramo existe un obstáculo y vamos a informar que vías alternativas puede tomar como opción. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para ese color Gabriela González Escalada.